Tu sembraste la semilla Y hoy te entregamos la flor Cosecharemos la vida Para la revolución Tenemos los caballitos de San Juan Que se celebran la fiesta del 24 de julio En Ciudad Bolívar Que se llaman los caballitos de San Juan Aquí los tenemos como artesanía El paro de escoba y el reciclaje Que viene siendo el tubo de electricidad Y aquí están Uno de reciclaje que viene siendo Dos tubos de aceite Y dos La soledad viene siendo de De la lucha de sed Es posible no llorar Cuando el alma está triste Y es el choque moral Que aunque no estás tú No te fuiste Tenemos la parte de acá María Oral Pueden hacer una obra de teatro Para llevarlo a los niños A los colegios Y ahí hemos ido a los colegios Y entonces Se puede preparar El aumento de una obra de teatro Aquí tenemos la noria Que es el molino de Tragapachito O la noria que sí que actúe Tenemos esta parte Que viene siendo un pelícano Este es un pote de sobrante A frascos de agua mineral Y dos frascos de agua mineral Recortados En su movimiento Aquí tenemos Un dinosaurio Con cáscara de huevo Cáscara de huevo no El cartón de huevo Capaz de sobrante Y también unas maderitas Y un frasco de agua mineral También pequeño Pero al niño pasar Más de tres o cuatro horas En la computadora Se le queman neuronas Porque no desarrollan nada Lo que hacen es dormirse Y se convierte en una broma de alección Con el papagayo Al niño o la persona El adulto Sabe del problema Lo evoluciona Es su propio arquitecto Es el propio juguete Que él hace Lo ama Se le rompe Tiene su diccionario de palabras Donde se le fue a la hila Corre Los amantes del odio Caerán cual demonio Con eterna pena Alma sin calor Sin luz Sin perdón Sin amor Sin Dios Amén Amén Al imperio asesino De madres De niños Tortura Sadismo Al rey del cinismo Amén Yo creo que no me lo logro